¿Sabías que cuando se hacen una bichectomía y envejecen, la piel se cae y te ves con una cara cadavérica? ¿Será mito o será realidad? Quédate en el video del día de hoy y vamos a resolver todas esas dudas. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el doctor Andrés Calleja, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo, certificado por la Asociación Mexicana de Cirugio Plástica. Y el día de hoy, como platicamos al inicio del video, vamos a hablar sobre bichectomía. Y aunque es un tema realmente ya muy hablado, muy conocido y que muchas personas conocen sobre el procedimiento, la bichectomía, existen muchos mitos y realidades sobre esto. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre el procedimiento, cómo se hace y a resolver algunas de esas dudas y cosillas que existen en internet. Lo primero que hay que saber es qué es la bichectomía. La bichectomía es un procedimiento quirúrgico, es una cirugía que se hace con anestesia local, es ambulatorio. Y el objetivo es extraer una bolsa de grasa que todos tenemos en la zona inferior al pómulo, en esta región. Esa bolsa se llama bolsa de bichat o bola de bichat. El término es el mismo, nada más cambia de acuerdo a la literatura. Estas bolsas de bichat es una acumulación de grasita con la que todos nacemos, hombres y mujeres, y desde pequeños la tenemos. Y obviamente con el paso del tiempo esta va creciendo. Esta bolsita de grasa o bolita de grasa puede ir desde los 10 gramos, o sea más o menos como la mitad de una cucharada de café, hasta los 45 gramos que más o menos estaremos hablando como del tamaño de una nuez. Depende de cada persona en sí, no es dependiente de tu peso, ni de tu edad, ni de tu sexo. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede ser, puede haber una persona con muchos cachetitos o con sobrepeso, incluso con obesidad, y tener una bola de bichat pequeña. O incluso puede haber una persona muy delgada y que tenga una bola de bichat más grande. Entonces eso solo lo vamos a saber hasta el momento de hacer el procedimiento y extraer esa bolsa o esa bola de bichat. Pero bueno, el objetivo de este procedimiento es que se perfile el rostro y que en esta zona nos veamos un tanto más delgados. Ahora en la actualidad, por moda y por las tendencias de internet y de la televisión, muchos pacientes, generalmente mujeres, les interesa como marcar esta zona, que la zona inferior al pómulo se vea un poco más hundida para que en las fotografías te veas como más definida. Entonces, ese efecto lo vamos a lograr al realizar el procedimiento de bichectomía. Bichectomía es extraer la bolsa de bichat, como su nombre lo indica. Pero, ¿qué tanto se quita? ¿Cómo se realiza el procedimiento? Vamos a definirlo. La bichectomía se hace con anestesia local. Como lo hacemos únicamente por dentro de la boca, en la zona del carrillo, se pone la anestesia, es anestesia local. Es como si fueras al dentista. Entonces, aplicamos la anestesia y hacemos un pequeño orificio de aproximadamente 3 milímetros. Por ese orificio vamos a extraer la bolsa. Esa bolsa está unida a algunos nervios, que esas terminaciones nerviosas van hacia las encías y hacia los molares, las muelas. Entonces, al momento de extraerla, puedes llegar a sentir un piquetito o un dolor como cuando te duele un diente. Esa es una característica de esto. Ahora, la bolsa de bichat tiene dos porciones. Una porción que está debajo del pómulo y una porción que está más hacia atrás. Esta porción que está más hacia atrás es hacia la región temporal. Duele un poco más hacia arriba. Duele como si fuera un dolor de cabeza al momento de quitarlo. Entonces, bueno, como se hace solo con anestesia local, a pesar de que nosotros anestesiemos muy bien toda la zona, sí se llega a sentir un poquito la molestia solamente al extraerla. Pero en realidad es un procedimiento sumamente tranquilo. Es poco doloroso y es muy poco invasivo. La herida es muy pequeña. Ahora, este procedimiento es extremadamente rápido. Lo hacemos en más o menos 15 a 20 minutos por mucho. Y también es una cirugía ambulatoria. ¿Qué quiere decir? Que terminando el procedimiento tú te puedes ir a casa a descansar sin ningún inconveniente. Y aquí viene la recuperación. Esto es algo muy importante. En cuestión de recuperación es importante que sepas que al salir del procedimiento vas a salir con unas gazas en los carrillos, en los cachetitos, que van a estar presionando para que no se acumule sangre ni saliva dentro del orificio. Más o menos con unos 20 minutos que tengas esas gazas dentro es suficiente y posteriormente las vas a poder sacar y listo. Y ahí comienza tu recuperación. Es muy importante que sepas dos cosas principalmente. Debes de tener mucha higiene bucal y debes de respetar una dieta. La higiene, cada que consumas algún tipo de alimento, te tienes que estar lavando la boca y enjuagando con un enjuague bucal sin alcohol. Esto es para prevenir una infección. Y el segundo punto importante, la dieta. Los primeros dos días después de la cirugía tienes que consumir solamente dieta líquida. Puede ser jugos, caldos, sopas, gelatina, etc. Después de esos dos días, los siguientes dos días ya podrás comer normal, pero tiene que ser una dieta sin grasas y sin lácteos. Ya que los alimentos grasosos y los lácteos pueden producir fermentación y generar una infección en la boca y en la zona de la cirugía. Ya que llegaste al quinto día después de operado, ya podrás consumir de todo de manera normal. Es importante que tomes en cuenta que durante la primera semana, más o menos, debes de mantener una vida un poco tranquila. Evitar esfuerzos, no agacharte, no puedes hacer ejercicio durante esos días, ya que puedes provocar sangrado dentro de la zona que se trabajó. Entonces, más o menos, ten en cuenta una semana de reposo. Por eso, podrás hacer tus actividades diarias, cotidianas, pero sin esfuerzos. No cargar pesado, no hacer ejercicio y no agacharte. Pasando esa semana, ya puedes regresar a todas tus actividades de manera normal. Es muy importante que tomes en cuenta la inflamación posterior a este procedimiento. Se inflama más o menos entre 5 y 7 días en la zona mandibular, como cuando te quitan una muela. Entonces, te vas a ver muy cachetoncito. Es algo normal. Después de los 7 días, va a ir bajando y ya te vas a ver como habitualmente te ves. No vas a notar el efecto de la bichat hasta más o menos el segundo o el tercer mes de operado, que es cuando ya se desinflamó completamente y ya se empieza a marcar el borde de la zona inferior del pómulo. Uno de los puntos también sumamente importantes son las complicaciones, ya que dentro de este procedimiento, aunque es una cirugía muy rápida, muy tranquila y de bajo riesgo, pueden existir complicaciones. La principal es la infección. Recuerda que estamos trabajando dentro de la boca y la zona de la boca tiene muchas bacterias. Por eso es muy importante tanto la dieta como la higiene, ya que la principal complicación es un absceso en la zona que se trabajó. Ese absceso es una infección, es la acumulación de pus. Entonces, cuando llega a suceder, pues lo único que tenemos que hacer es abrir el mismo sitio por donde sacamos la bolsa, lavar, extraer la pus que se formó y mandar antibiótico. Realmente no te va a pasar nada. En unos días estarás perfectamente bien, se recuperará todo, pero pues no es agradable que pases por este proceso. Entonces, cuídate mucho, mucha higiene y la dieta. Y parte de eso, pues también tiene que ver con quién puede realizar el procedimiento, porque, como siempre les digo, deben de acudir con personal que esté calificado y que pueda hacer este procedimiento. Dentro de las profesiones y especialidades que pueden realizar una bichectomía, principalmente son dos, que son los cirujanos maxilofaciales y los cirujanos plásticos. De ahí en fuera, algún otro profesional tiene que tener cuidado porque no todos tienen la experiencia y los conocimientos para resolver las complicaciones. Si se llega a formar un hematoma o un absceso, pues muchos de esos profesionales no sabrán cómo resolverlo. Y eso es muy importante. Y creo que este es un punto muy importante para tocar algunos mitos que existen en internet o entre pacientes que se han realizado esta cirugía y que a continuación vamos a decir si son verdad o si son mentira. El primero es lesión de nervios. Y aquí es algo muy importante y es un tema sumamente delicado. ¿Existe la posibilidad de lesionar el nervio facial con una bichectomía? Claro que sí. Sí se puede lesionar. Y por eso es sumamente importante que acudas a hacerte la cirugía con alguien experimentado, que sepa realizar el procedimiento y que sepa resolver las complicaciones. Por eso yo les estoy recomendando estos dos profesionales. Cirujanos plásticos y cirujano maxilofacial. ¿Por qué? Porque aunque es un procedimiento sumamente sencillo, al estar hablando de cortar y de estar jalando una bolsita, esta zona contiene diferentes estructuras muy importantes como el nervio facial, la arteria facial, venas, músculos, etcétera, etcétera. Entonces, si no saben qué es lo que están cortando y si no saben qué es lo que van a jalar, pudieran lesionar un nervio importante. Y si lesionan el nervio facial, puede haber secuelas de, sobre todo, secuelas nerviosas en las que existan alteraciones de simetría, alguna parálisis y algunas otras cosas. Entonces, sobre todo la parálisis facial es como el riesgo más importante a lesionar un nervio. Otro mito sumamente conocido es si después de hacer una bichectomía se cae la piel. Y este mito, pues yo diría que es más falso que verdad. ¿Por qué? A través del tiempo y el envejecimiento normal de cada persona, a todos se nos va a caer la piel. A todos. Te hagas o no te hagas una bichectomía. Entonces, hay personas que se hicieron la bichectomía y que después de 10, 15 o 20 años tienen caída su piel, tienen, a lo mejor adelgazaron mucho y se ve la cara como un poquito más cadavérica o muy delgada y se lo atribuyen a la bichectomía. Pero tienen que tomar en cuenta que envejecieron y que bajaron mucho de peso. Entonces, en realidad, el factor de la bichat no es predominante como para que provoque eso, sino más bien los otros dos factores que son el adelgazamiento importante y el envejecimiento normal de cada persona. Y también hay pacientes que nunca se han hecho una bichectomía y de todos modos bajan de peso y envejecen y se les va a caer la piel y se les va a ver la cara cadavérica. Entonces, no es un factor determinante una bichectomía para que suceda esto. Otro mito que existe sobre los pacientes que están interesados en una bichat es que si tienen sobrepeso o tienen obesidad, que si tienen más bolsa de bichat o la bolsa es más grande y que con eso, al quitarlas, van a adelgazar los cachetes. Y esto sí es falso. Recuerden lo que les comentaba al principio del video. El paciente puede tener obesidad y tener una bolsa de bichat chiquita y el paciente o algún otro paciente puede ser muy delgado y tener una bolsa de bichat más grande. Pero el hecho de retirarla no va a ser un factor como para que tu mejilla baje de peso. La mejilla en sí tiene muchas otras estructuras y también hay grasa fuera de la bolsa de bichat que no se retira con esta cirugía. Y de ahí partimos con el último mito de que las bolsas de bichat se vuelven a formar. Y esto también es falso. La bolsa al ser una bolsita de grasa que está dentro de un saco y nosotros retiramos toda la bolsa por completo ya no se va a volver a formar. Aunque tú subas mucho de peso después ya no se va a volver a formar esa bolsa de bichat. ¿Qué sí puede suceder? Pues obviamente si subes de peso la mejilla como tal va a ganar grasa va a haber más grasa en el cuello en la cara, en la papada y obviamente en las mejillas nos vamos a ver más cachetones pero no es que vuelvan a salir las bolsas de bichat sino que subimos de peso en general. Igual si bajamos de peso va a bajar toda la grasa de cuello, cara, papada y esta zona se va a marcar más. Entonces se va a notar más tu bolsa de bichat que ya no está. Y bueno amigos pues hasta aquí el video del día de hoy es un video cortito ojalá que les haya gustado y que podamos resolver todas sus dudas. Si ustedes tienen algún otro mito que han escuchado en internet y no lo resolvimos en este video mándanos en los comentarios tu pregunta y lo vamos a hacer en los shorts. Y bueno comparte el video dale like y recuerda que estamos en todas las redes sociales en Facebook, TikTok, Instagram y obviamente en YouTube para que te suscribas y actives la campanita de notificaciones y te avise cuando estrenemos los nuevos videos. Y por hoy me despido de ustedes desde la Ciudad de México yo soy el doctor Andrés Callejas y nos vemos en los siguientes videos.